El próximo sábado 14 de diciembre el Palacio de Congreso se acogerá al Festival Autonómico de Folclore Pedro Ramos. Será a partir de las 20.30 horas. Un festival señala Ana Manzanez, concejal de Cultura, que nace de la necesidad de poner en valor las tradiciones y el saber popular de nuestra comunidad. El próximo sábado 14 de diciembre la que será la novena edición del Festival Autonómico de Folclore Pedro Ramos. Festival que surge de la necesidad de poner en valor las tradiciones y el saber popular de nuestra comunidad. Como en años anteriores, dicha actividad tendrá un fin benéfico, ya que parte de la recaudación se entregará a la Asociación ELA Extremadura y tendrá lugar a las ocho y media de la tarde en el Palacio de Congreso de nuestra ciudad. En ella podremos contar con la participación de la Asociación de Coros y Danza Virgen del Rosario de Huertas de Ánimas en la provincia de Cáceres y, como no, con el grupo local de danza Ascogoya. El precio de la entrada será de tres euros, de los cuales dos irán destinados a la Asociación ELA. En último lugar, para poner punto y final a la programación anual de actividades de la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense, el sábado 28 de diciembre se llevará a cabo la segunda muestra de Villancico. En esta ocasión serán tres coros junto a Cogoya Folk, los que ofrezcan el recital de Villancico en la iglesia de San Francisco de Asís a las ocho y media de la tarde. Francisco Javier Corchero, portavoz del grupo Cogoya, señala que este festival es la penúltima actividad programada que realiza la asociación enmarcada dentro de las 28 actividades que han realizado durante este año. En esta novena edición los acompañará la Asociación de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Huertas de Ánimas, una asociación que fue fundada en el año 1982 y que se caracteriza por su amplio número de bailarines, así como por las rondallas. En 2019 hemos contado con 28 actividades, entre las que podemos destacar el ciclo de Sabor a Tradición, el Castañazo o diversos festivales que organizamos o en los que participa el grupo Cogoya. Precisamente esta primera actividad de la que vamos a hablar es el Festival Autonómico de Folclore, la novena edición del Festival Autonómico de Folclore Pedro Ramos. Va a tener lugar el próximo sábado, 14 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, en el Auditorio 1 del Palacio de Congresos. En esta ocasión nos van a acompañar el grupo de coros y danza Virgen del Rosario de Huertas de Ánimas. Este es un grupo que está fundado en el año 1982 y destaca por su gran cantera de bailarines y por las rondallas. Actualmente, de hecho, lo componen tres rondallas musicales diferentes, la rondalla infantil, la rondalla juvenil y la rondalla del grupo titular. El repertorio que nos van a traer es un repertorio que muestra las danzas de la provincia de Cáceres y nos van a mostrar también la indumentaria típica de esa provincia. Especialmente, pues, vendrán con los trajes de pollera, tejido, típico de la vestimenta trujillana. Por nuestra parte, el grupo Cogoya ha preparado un repertorio en el que se mostrarán una primera parte con danzas de la provincia de Cáceres y vestuario de esta provincia y una segunda parte con danzas de la provincia de Badajoz y vestuario recogido aquí en Villanueva de la Serena. Todo este vestuario es un vestuario que pertenece a la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense porque en esta etapa lo que hemos pretendido desde la asociación ha sido poner en valor ese rico patrimonio que tenemos a nivel de indumentaria en nuestra asociación. Como en años anteriores, este festival tiene un fin benéfico y en esta ocasión parte de la recaudación se entregará a la Asociación ELA Extremadura que la representa esta mañana Jesús González Gómez y él es el secretario regional y a quien le agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros esta mañana. La entrada, como bien ha dicho Ana, tiene un coste de tres euros. Dos de estos euros irán destinados a este colectivo y el euro restante para sufragar parte de los gastos propios de la organización del festival. Estas entradas se podrán adquirir por anticipado a partir del jueves en la imprenta Alonso de aquí de Villanueva de la Serena que está situada en la calle Magacela, número 25 y el mismo día, 14 de diciembre, en la taquilla del Palacio de Congresos una hora antes del festival, o sea, a partir de las siete y media en la taquilla del Palacio de Congresos. Por último, con respecto al festival autonómico como también viene siendo habitual en los últimos tres años se hará entrega del premio Encina de Plata que otorga a nuestra asociación, a un colectivo, a una institución o a una persona que destaque por su trabajo en favor del folclore y de la cultura y el saber popular de Villanueva y que tenga además una especial vinculación con nuestra asociación. Pues bien, como novedad este año además se ha realizado una consulta interna a los socios para que sean ellos quienes envíen o propongan candidatos a este premio. Y la Junta Directiva ha actuado como jurado del premio. Este año el galardón ha recaído en nuestro compañero Eduardo Javier Chavero Romero popularmente todos lo conocemos como Javi Chavero él ha sido, pertenece al grupo de Danzas Cogolla desde el año 78, desde su creación ha realizado distintas responsabilidades en la Junta Directiva de la asociación además ha sido director del grupo de Danzas Cogolla en diferentes etapas y actualmente es el responsable de la rondalla y del grupo Fol. Respecto a la segunda actividad que mencionábamos es la segunda muestra de Villancicos que va a poner punto y final a la programación anual de la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense. Esta muestra de Villancicos será el 28 de diciembre en la iglesia de San Francisco de Asís a las ocho y media de la tarde y en ella van a participar tres coros. Esta muestra se recuperó el año pasado con motivo del 40 aniversario de nuestra asociación desde la Junta Directiva actual de la asociación pues bueno, apostamos por devolver a nuestro colectivo ese papel dinamizador cultural que ha tenido durante un largo tiempo en Villanueva de la Serena. Aparte de esto, también tenemos como objetivo la puesta en valor y el reconocimiento de todas esas personas que le han dado el reconocimiento a la asociación y la han puesto en el lugar que tiene a día de hoy la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense. Por eso, la verdad, es un orgullo para nosotros anunciarles que la muestra de Villancicos de esta actividad va a pasar a partir de ahora a denominarse Muestra de Villancicos Antonio Guisado. ¿Para qué? Pues para perpetuar el legado musical y humano que don Antonio ha dejado a nuestra asociación y a nuestra localidad. Por último, simplemente quiero invitarles a todos a que asistan a ambas actividades. Recuerdo, el próximo sábado 14 de diciembre a las ocho y media de la tarde en el Palacio de Congresos el Festival Autonómico de Folclore Pedro Ramos y el sábado 28 de diciembre a las ocho y media de la tarde en la Iglesia de San Francisco la segunda muestra de Villancicos Antonio Guisado. Por último, Jesús González, secretario de la Asociación ELA Extremadura su brilla que es una buena oportunidad para hacer visible a esta recién asociación que poco a poco se va haciendo un hueco en la región. Además, ha querido agradecer que gran parte de la recaudación sean ellos los destinatarios. Esta cogolla que nos brinde esta oportunidad no solamente con el fin benéfico de recaudación sino a la vez de poder dar visibilidad a nuestra asociación. Nuestra asociación se compone, tiene diferentes fines. Uno de ellos es la prestación de servicios a los afectados, dar apoyo a las familias y en otros casos también incluso hemos llegado el año pasado a donar una cantidad considerable teniendo en cuenta el tamaño de nuestra asociación de 16.000 euros a diferentes entidades en favor de la investigación sobre la ELA. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que es una enfermedad bastante fuerte que a las familias, a los afectados le causa un gran dolor y creíamos la necesidad de crear una asociación en la región que diese apoyo a los afectados y a las familias. Así que este tipo de eventos a nosotros nos viene muy bien porque obviamente la prestación de servicios tiene un coste económico pero ya digo que el principal fin de la asociación es dar apoyo a los afectados y a las familias. Así que desde nuestra parte pedimos la asistencia a este evento y de nuevo reiterar las gracias al consistorio y al grupo de danzas por ayudarnos a seguir creciendo. Así que nada, muchas gracias.